¿Y para qué sirve esta cámara que tengo aquí colgada? ¡Me ha echado fotos! ¿Me ha echado fotos? Sí. Veréis, yo soy periodista, ¿vale? ¿Qué hace un periodista, lo sabéis? ¡Casa, sí! ¡Casa, sí! ¡Casa, sí! ¿Periódico? ¿Sí? Vale, pues mirad, un periodista hace lo siguiente. Yo, cuando pasa algo, por ejemplo, si hay un incendio, pues yo voy al sitio corriendo, con mi cámara, voy al sitio, y cuando veo lo que pasa, hago una foto y apunto en mi libreta lo que está pasando. Le pregunto a la gente que hay, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y voy a aquella persona y le digo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y lo apunto en mi libreta. Ayer fue... Ayer pasó eso, ¿verdad? Ayer pasó eso, ¿verdad? Y tú lo escribiste en tu periódico, ¿eso? Yo le escribí en mi periódico. ¡Anda! Entonces, cuando yo escribí en mi libreta, me fui y en el ordenador, pues lo apunté y todo. Y luego después, pues hay un periódico. Después de hacer el periódico, pues se lo doy a vuestro papá y lo leo. Y se enteran de todo lo que pasa. ¡Hala, pues!